¡Buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un nuevo circuito de Zambor, circuito legendario holandés que vuelve a la Fórmula 1. Vamos a analizarlo detalle a detalle, punto a punto. Y es que antes de empezar, ya sabéis como siempre, puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de Fórmula 1 ni tampoco de MotoGP. Dicho esto, ya sabéis como siempre, deja tu like a gas a fondo porque contra más likes, más contenido de Fórmula 1 traeré al canal. Así que vamos a intentar superar los 500 likes a gas a fondo. También podéis hablar conmigo en mis redes sociales que os dejo abajo en la descripción, ¿vale? Twitter, Facebook, Instagram para hablar tanto de Fórmula 1 como de MotoGP. Y sin más dilación, que comience la acción. ¡Nos vamos para Zambor! ¡Hagase a fuego! Bueno chicos, aquí estamos en el circuito holandés, circuito remodelado para la Fórmula 1, donde hay varios sectores. Tenemos tres sectores divididos con dos zonas de DRS. También las zonas de detección son bastante importantes. 14 curvas, muy revirado, muy técnico, donde vamos a vivir una vuelta mágica aquí a Zambor. Sinceramente, esta zona es la más importante de DRS, donde los coches pueden llegar a estar en paralelo. En esta primera frenada, curva 1, bastante, bastante rápida. No es una frenada que, digamos, paras el coche y te pueden adelantar fácilmente. Entramos en la siguiente zona, muy revirada. Toda esta zona es muy técnica, muy revirada. Donde si aquí sales de esta curva lenta enganchado al rebufo, puedes intentar hacer algún paralelo en esta zona que sigue siendo revirada. Pero más, con curvas enlazadas más rápidas. Y llegar a esta frenada intentando coger el interior para esta siguiente curva. Que ahora en esta frenada aquí puedes meterte por el interior, en esta doble de derechas. Donde en este punto es muy importante pegarse al coche de delante también. Porque a partir de aquí viene la primera zona de detección y viene el primer DRS. Justo aquí lo abrimos. Muy importante intentar coger tanto por un lado o por el otro. Puedes llegar a la frenada de la chicane. Si va por fuera, ahora tendrás el interior aquí para intentar hacer el paralelo. Y si va por el interior, pues puedes tapar y puedes entrar aquí. Bastante difícil los adelantamientos aquí. Por no decir prácticamente imposible, pero son posibles. Después tenemos la siguiente zona que es esta. DRS detectado. Rebufo, última curva, pedaltada, todo a full de gas. Y al pillar el rebufo toda la recta, supongo que a final de recta intentarán los adelantamientos en paralelo para la curva 1. Bueno chicos, siguiente vuelta. Vamos a intentar sacar la vuelta rápida, los entresijos del circuito. Básicamente yo creo que la zona más importante es la del T2. Donde se hace el tiempo, donde es muy técnico. Y también con curvas enlazadas muy rápidas. Esta zona pues llega un momento que, aunque sea lenta y técnica, no se pierde o se gana tanto tiempo. Los coches van realmente todos por el sitio. Pero a partir de aquí, toda esta enlazada súper rápida. Aquí el coche va a marcar la diferencia, la carga aerodinámica. Para intentar hacer estas curvas rápidas lo más veloz posible. Y toda esta zona que estamos viendo hasta llegar la doble de derechas, en este ángulo de derechas y en esta frenada de derechas. Aquí donde el piloto va a marcar muchísimo la diferencia. Y sobre todo donde se van a ver las diferencias de tiempo entre un coche y otro. Y después tenemos la última parte, ¿no? Zona de RS, recta de atrás. La chicane. A la gente que, a los pilotos que se le den bien la chicane también se puede rascar alguna décima aquí. Pero poco más. Después de la chicane tenemos esto que es azul de mango. Tenemos todas estas zonas rápidas. La zona del pedalte que aquí prácticamente es un toque de freno. Bajar una marcha o soltar el gas. Y otra vez azul de gas en toda la pedaltada. Hasta llegar a la recta principal de nuevo. Y así sería más o menos una vuelta rápida aquí en Zambul. Bueno chicos, en definitiva. Circuito que tiene un poco de todo. Rectitas bastante largas entre comillas. Porque viene de una curva larga. Curvas pedaltadas. Curvas rápidas. Curvas lentas. Un circuito bastante enlazado. Me recuerda mucho a Asen. Pero Asen de las motos. Y aquí este es el Asen de los coches, ¿no? Yo he corrido bastante aquí en Assetto Corsa. Hemos hecho drifting y demás aquí en este circuito. Lo conozco bastante bien. Y es un circuito que es bastante técnico. Y bueno, vamos a vivir aquí carreras increíbles. Tanto en el videojuego como en la vida real. Creo que va a ser un circuito muy, pero que va a dar mucho de cablar. Y muy guapo. Ponerme en los comentarios qué opináis sobre el circuito de Zambul. Prácticamente a mí me encanta. Estas características en estos circuitos, la verdad, me apasionan. Circuitos técnicos que tienen todo tipo de curvas. Las rectas pocas, donde básicamente se ven los pilotos en curva y no en las rectas. También los coches con mayor carga aerodinámica. Y bueno, lo dicho. Ponerme en los comentarios qué os ha parecido el circuito de Zambul. Sinceramente, para mí es uno de mis circuitos que lo marco como favorito. Me gusta más que Hanoi. Aunque Hanoi con tanta recta, tanto de res y demás. A lo mejor vemos más adelantamientos que el Zambul. Pero, buah. Circuitazo este de Zambul para mi gusto. Así que ya sabéis, ponerme en los comentarios qué os parece Zambul en F1 2020. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya sabéis, como siempre, ponerme en los comentarios qué os ha parecido el circuito de Zambul. Bastante técnico. A mí me gusta bastante. Como bien he dicho antes, puede ser que sea uno de mis circuitos favoritos en este F1 2020. Y nada, correremos carreras online con todos los suscriptores en F1 2020 aquí en el canal. Y sobre todo, disfrutaremos también de la vida real, los coches aquí. Y bueno, hoy se ha anunciado el calendario oficial de la Fórmula 1 provisional, ¿no? Ya sabéis que esto va cambiando con el tema que estamos viviendo actualmente. Ponerme en los comentarios vuestra opinión. Quiero saber qué opináis sobre Fórmula 1 2020, sobre el circuito de Zambul y sobre todo. Y nada chicos, ya sabéis, como siempre, deja tu like a casa a fondo. Suscríbete y activa la campanita como dice el web de Rosy, que aparece por aquí abajo. Y pasadlo por la descripción, que tenéis todas mis redes sociales. Podéis hablar por Facebook, por Twitter, por Instagram. Y si no, nos vemos, nos imaginamos. Chao, chao. ¡Hagase a fuego!